¿Te apasiona el marketing y la magia de incursionar en mercados locales, nacionales e internacionales? Como tecnólogo de negocios y mercadeo de Uniminuto, tendrás conocimientos publicitarios y estrategias que te permiten posicionar las marcas de tus clientes. Investiga mercados, tendencias, perfil del consumidor, aprende comercio y negociación. En Uniminuto te formamos como profesional socialmente comprometido y te brindamos las herramientas que te permiten emprender o aportar tus conocimientos a la empresa de tus sueños. ¡Reactívate, asume el reto y conviértete en un estudiante Uniminuto ahora!